La Estación Experimental Agropecuaria Inta Paraná, desde Ruta 11 Oro Verde, invita a lo que se va a vivir el día 13 y 14 de octubre, en lo que serán días de campo. Nosotros tenemos la puerta, la tranquera abierta, como para poder que cualquiera de las personas que tenga interés venga y vea lo que estamos haciendo. Es un día donde nosotros institucionalmente abrimos la institución como para que cualquier persona que tenga interés en conocer lo que nosotros hacemos pueda venir y conocerlo. Nosotros lo que podemos hacer, diríamos, es, por un lado, armarle un circuito a la mañana si vienen temprano, diríamos, y que pueda hacer todo el recorrido, y si no, hay gente que pueda tener interés en algún tema en particular y que vaya exclusivamente o a la parada o a hablar con la gente por ese tema en particular. Van a estar todos los profesionales y toda la gente disponible para atender a toda la persona que venga. Y en el circuito un poco de recorrida, lo que hacemos es un circuito a lo largo del camino principal de la experimental, viendo tanto a derecha como a izquierda las distintas cosas que tenemos, con lo cual también es llevadero el camino y la recorrida. Vemos que hay cultivos en los campos también. Sí, sí, o sea, fundamentalmente vamos a tener cultivos de invierno y por el otro lado una parte de ensayo donde tenemos el tema de las terrazas, todo el tema del manejo en la parte de piscicultura, una parte donde tenemos calicata y una partecita de dinámica y manejo de malezas, como para que la gente también tenga esa partecita para ver. Y bueno, al final con forrajeras terminamos también. La calicata es ideal para conocer nuestro suelo, ¿no? Exactamente, la calicata, o sea, la idea es justamente mostrar un poco la estructura y las características de nuestro suelo de una manera didáctica, ¿no? O sea, que sirva para todo el mundo poder entenderlo. Esta institución está al servicio de la sociedad, del productor, aquel productor que quizás nunca tuvo contacto por distintas razones de la vida, lo puede hacer ahora, ¿no? Sí, sí, de todas maneras nosotros tenemos una red de agencias de extensión en todo el territorio que están disponibles para que cualquier persona se acerque a la agencia de extensión y, por supuesto, acá en la estación experimental. Ese día seguramente por ahí estamos, digamos, con distintas cosas, pero la idea es recepcionar todas las inquietudes de la gente que tenga interés en interactuar con nosotros y, bueno, que le podamos brindar el servicio que podamos darle, ¿no? ¿Van a contar con estacionamiento en el interior del predio? Sí, sí, ahí vamos a tener un lugar enfrente del edificio central donde vamos a poderle dar, a través del estacionamiento, digamos, un lugar para que después puedan hacer toda la recorrida tranquilos caminando y que dejen el vehículo en un lugar que esté bien en resguardo, ¿no? Aquí en la estación experimental están trabajando con el tema de piscicultura también, cultivos, de huertas, también un tema muy importante, ¿no?, para lo que es el trabajo en comunidad y en familia. Exactamente. Bueno, por un lado la parte de cultivo, o sea, vamos a ver cuestiones de mejoramiento, de manejo de cultivo, todo lo que tiene que ver con la parte de protección vegetal. Por el otro lado, en la parte, diríamos, de la piscicultura, nosotros tenemos un tajamar donde hay una reserva de agua y donde tenemos, diríamos, hay crianza de distintos tipos de peces y se va a ver un poco lo que se está haciendo ahí. Y, por supuesto, hay todo un manejo de una cuenca, una cuenca en donde nosotros tenemos terrazas, por un lado, terrazas de vegetadas y no vegetadas, terrazas con especies arbóreas, que es lo que se está haciendo y trabajando como tecnología. Y, por el otro lado, el manejo que implica, diríamos, toda esa cuenca con un drenaje hacia el tajamar, hacia el lugar donde está la reserva de agua, y con producción de peces, ¿no? Esa es un poco la idea, es mostrar toda la cuenca con todo ese manejo. ¿Qué pasa con aquellas escuelas que quieren venir? Bueno, tienen simplemente que dirigirnos un correo avisándonos para el día 14, nosotros las esperamos, digamos, hacemos la inscripción de la escuela y el contingente, directamente, diríamos, se comunican con nosotros vía telefónica o por correo electrónico o a través del Facebook y directamente nosotros lo que hacemos es recepcionar el día que vienen y, bueno, le organizamos un poco la recorrida. Gracias.